La Alcaldía Municipal de Nueva Concepción en Chalatenango presentó su informe de rendición de cuentas correspondiente al trabajo realizado desde el año 2018 al 2019. El alcalde Raúl Andrés Peña destacó el fortalecimiento institucional de la comuna, algo que les ha permitido acercarse a la población más vulnerable para atender sus demandas. Vamos a entregar información de todo lo que se hizo durante el año pasado y también de algunas cosas que no se hicieron, cuánto dinero nosotros recibimos, cuánto dinero nosotros e invertimos también en las diferentes áreas. Cantones, barrios y colonias de Nueva Concepción han sido los beneficiados con los proyectos ejecutados por el Edil y su Consejo Municipal, donde programas sociales y culturales son los que sobresalen en esta rendición de cuentas, donde más de 200 jóvenes son beneficiados con becas. Parte de todo eso, pues podemos apreciar este bonito salón de uso múltiple, que aquí precisamente antes era el exmercado y que posteriormente pasó muchos años tirado este predio y al final no se le daba ningún uso. Por su parte, el alcalde Raúl Andrés Peña manifestó seguir desarrollando proyectos en lo que resta de su periodo.